Máster, máster, máster 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 Hoy te vas, la vida me castiga, no quiero pensar, vamos a ver ese sándwich, voy a hacer para allá, no, siempre con la pesadilla pase, acá va el tiempo de huevos, y mejor, súbele, esta noche, cuando vamos a la iglesia, besamos a un padre nuestro, cuando vamos a los unidos, vamos, con el barrio, el maestro, el perro, el perro, el perro, el amor, Nati, Sakine, ese amor, Esperanda, Piñachita, Rata, Piquindo, Mamas, Santón, y Tornose, y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que esto nunca se va a acabar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar toda la noche, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que esto nunca se va a acabar, vamos a bailar, vamos a bailar, hoy más te mandan los chingón para locos, Ana, la gente entra en chingo, y vamos a bailar, vamos a bailar, que esto nunca se va a acabar, vamos a bailar, con la boca rocha, te peinas tuñao, para todos tus lamperos, te parten más de dolas, ojo, el master chela, la mora, coqueta, master laula, chico che, 100% master, de puro corazón, a web.com, la vida, hasta la victoria dice, no quiero pensar, inalcanzables, que vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que va a acabar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, toda la noche, vamos a bailar, vamos a bailar, este es el sabón del barrio, que va a acabar, vamos a bailar, ahí está mi compadre de chicosas, puro barrio, puro barrio, hoy más te enseñó, como dice, como dice, como dice, chingona la guitarra, somos el diablo panchitos, el paposito y mochita, rata vikingo, chupacat, pachalo, el nato jamano, ese perro nina, se aquí las mamas, para juguete, para tronto, ese davicio, para quitana cubano, vida, ese copa pelón, para chita, y vete máster madrazos, que es lo que, esta noche con máster se dio, para ya no llorar, acaba el sufrimiento y mejor, vean el sabor, dice, súbele, para bolsín a ti, todo el volumen, y todos los cuervos hoy con máster, canción, vamos dice, bailar, así, Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que esto nunca se va a acabar, a bailar, 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 Más, más, máster, máster, de Armando Cuautle.